y dice así oye que bonito y que sabor feliz aniversario Johncito y este es el feliz rumba lamada feliz aniversario la gente de barrio ven a mi rumba lamada rum 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 lamada baila mi rumba lamada baila mi rumba lamada lamada baila mi rumba lamada y este es el mi rumba rumba lamada al estilo de baile y si son de la cumbia y y y un saludo para y 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